Acaba de permitir la presidenta de la Suprema Corte entrada a dos expedientes que debió en términos estrictamente legales, rechazar dos expedientes que significa el pago de impuestos de una empresa por 30, 35 mil millones de pesos. Y aun cuando debió rechazar la entrada de esos recursos porque no proceden de manera arbitraria, no sólo les da entrada, sino que uno menor, creo que de 2 mil millones, se lo entrega a una ministra más decente y el de los 33 mil millones se lo entrega a un ministro que siempre ha defendido a potentados. No voy a dar los nombres porque si no ya voy a estar yo reporteando y ese no es mi trabajo. Pero, ¿qué procedería en este caso? Pues, denunciarla y pedir juicio político. Pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA. Uy, qué miedo.